bienvenido mi gente como están bienvenidos a un vídeo más te resúan que él volvió la pampara rindía no se voy a comenzar con una serie de tutoriales acabo de decidirme ya el fin sacar tiempo no sé si ustedes se recuerdan de ese machete bueno el punto es que voy a volver a hacer vídeos tutoriales porque veo que mucha gente todavía que son nuevas siguen empezando está un poco perdido y voy a tratar de pasar todo el conocimiento que tengo con ustedes y compartir no olvides suscribirte dale like y compartir así que vamos a arrancar mi gente vamos a arrancar el vídeo de hoy es cómo hacer economía creando armaduras siendo crafting y hoy voy a hablar de las armaduras mañana voy a hablar de las armas y así por el estilo iré haciendo tutoriales de economía para entonces después hacer tutoriales de fama tutoriales así muchos tutoriales ok bueno vamos a empezar tú que eres un nuevo jugador estás empezando a jugar en este maravilloso mundo de albion online que lo que estás empezando a emprender en este gran mundo en este mmo no lineal que tú elige lo que tú quieres ser no hay misiones más que el tutorial bueno lo que tenemos que hacer chicos es primero que nada tienes que tener sí o sí para mí sí o sí esto que está aquí no se fijen en esto en mi will de hc luego explicaré de eso también ok cosas importantes a tener es qué es ensalada de patatas ok ensalada de patatas porque ensalada de patatas porque como dice tiene un buff te incrementa tu velocidad de fabricación ok a un 100 por ciento por dos minutos ya que va a fabricar muchas cosas más rápido sea súper rápido esa es una ok eso lo compras en la tienda que necesitas una montura de carga sea un buey tier 3 tier 4 tier 5 tier 6 lo que sea que sea de carga puedes usar lo que te quiera eso es opcional ahora vamos a dar a introducción a lo otro que necesitas importante libros ok diario del herrero mágico en mi caso yo voy a hacer túnicas ok estoy creando túnicas estoy subiendo la césped en túnicas túnicas estamos en vivo se cayó el machete tengo que pegarlo bien bueno bien estaba aquí siempre tiene que pasar una vaina bueno entonces túnicas yo estoy creando túnicas como ven 100 de 100 estas son las espe ok 100 de 100 espe qué pasa con esto que mientras más espe tú tienes más económico te sale porque gastas menos focus mientras más de estos tengas al 100 más bonificación y reducción de focus tienes y más probabilidad tienes de que te salga un una build o sea una túnica obra maestra que son las obras maestras esto es una túnica obra maestra ok es este 3 ok y es dorada esto es obra maestra y este es el poder de objeto 1854 aparte de lo que vale ok si a mí me sale una obra maestra es la cantidad y los precios suben cada vez a veces bajan sube y se va tiene ahí un mercado ok mercado libre comercio ok una vez ya tienes esto que tienes la ensalada tienes que tener los libros tiene que fijarte que que vas a crear si es túnicas ok son estos libios aquí como puedes ver y la tela ok la tela mucha gente hace un error muy grande a la hora de comenzar a hacer crafting que es craftean porque son más barato la tela nivel bajito o sea cero plano son planos la tela plana a hacer punto 3 o punto 1 punto 2 o punto 3 ok que soy como la fortificación para los que vienen de otro juego mmo es como la fortificación por eso es que mi arma o es plana o tiene punto 1 punto 2 o punto 3 ok tenemos diferente categoría tenemos la categoría de notable tenemos bueno notable sobresaliente y obra maestra la obra maestra son las más fuertes y las más caras sobresaliente es la que le sigue después tienen notable y después tienes el bueno en calidad la calidad del arma armadura sea lo que sea que vayas a hacer ok muy importante esto ahora una vez ya tiene la tela yo de por sí uso la plana si quiero ayudarme para subir la rama más rápido ejemplo yo ahora mismo compré esa plana porque quiero subir esto al 100 para tener 2 al 100 ok entonces yo la puedo crear y la puedo aprender también la puedo la puedo comprar y puedo aprender las también hay que le voy a enseñar todo todo le voy a aplicar perdón ok vamos con este paso muy importante es esto que está aquí entonces tienes que tener la tela que es muy importante ya de el tier que tú quieres que es el tier viene siendo el nivel aquí es hasta tier 8 nivel 8 todo es hasta nivel 8 ok a punto 1 punto 2 punto 3 estos son punto 3 qué pasa con estas punto 3 yo le saco más ganancia haciendo tier harto haciendo tier bajos pero como tú vas a empezar si eres nuevo empieza con plano hasta que tenga un poquito de speck y después va subiendo lo tier si es para vender si es para uso personal y tú quieres usar las runas que son las piedras las runas y tú puedes mejorar tu armas tú mismo tu armadura es tú mismo todo lo puede mejorar tú mismo ok eso es lo bueno de aquí aquí todo se crea bueno vamos al mambo después que tienes esto tienes que saber lo que vas a crear también es muy importante es bueno que vea el vídeo qué vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente en la rama que yo cogí estas son las ramas de creación rafting aquí estos son para crear yo cogí túnicas siempre que vayas a empezar no subas las túnicas de artefactos que son estas cuáles son las de artefactos mira aquí estas son todas las que puedes crear en esta rama ok si miras hasta aquí abajo ves esto que está aquí es un artefacto si es tela solamente que te pide o si es solamente el material en bruto o sea el material ya refinado perdón si te pides en material específico solamente entonces no es no es artefacto ejemplo esta no es artefacto entonces yo por eso mejor preferí subir clérigo pero lo aquí que no es artefacto la tengo al 100 me sale más fácil de subir se sube más rápido es más barato y muy pendiente a eso ahora la diferencia que lo que piden artefactos tienes que comprar el artefacto y tienes que tener la misma cantidad de tela normal y vas a hacer una para la misma de lo que mismo que enterar cantidad de manera al la misma cantidad de equicosa ok y el artefacto entonces yo prefiero y recomiendo que suban algo que no es artefacto porque los 30k de focus que le dan lo pueden usar o para crear o para refinar o para para criar animales crear pociones pueden hacer lo que te quieran con ese foco ok muy importante eso entonces yo recomiendo que siempre elijan el primero una si es algo que ustedes usan o se fijen en algo muy importante que es que es lo que más se vende en lo que más se usa si se usa más vamos a poner clérigo si la túnica de clérigo se usa mucho para corrupta puedes venderla si se usa para zbz la puedes vender si se usa para hc la puedes vender este momento la de druida es la que estoy subiendo que la ven por aquí en esto lo que estoy subiendo druida al 36 de 100 porque porque es de hc y como comencé a hacer hc quiero vender 30 puntos hago mi hc recolecto plata y pum hago platita como quiera ok si me sale una obra maestra cuesta 36 millones 38 millones 48 millones depende ya tienes muy muy buena plata siempre hay suerte ahora mientras más subas aquí más probabilidades tiene de que te salga una obra maestra no subas un ching un ching un ching ok es un error que yo hice pero yo no me yo me dediqué a al farming a farmear madera y ahora es que estoy subiendo para el crafting enfoque en eso solamente entonces tú subes hasta el 100 subes la otra al 100 y así por el estilo lo último son los artefactos y siempre elige lo que más se está vendiendo para que puedas recuperar tu plata muy importante me ok así que vamos ahora lo siguiente hay un montón en una rama muy grande mira todo esto es para crear armas armaduras ok otra cosa muy importante que tiene que saber es el mercado cómo funciona el mercado en cada ciudad hay un hay un mercado amplio no se tuvo entre la ciudad yo te enforester lee le das a la n y todo esto te va a salir esto es para refinar madera esto para crear las túnicas ok se crean túnicas con esto crear arcos y muchísimas cosas más que pasa puedes crear armaduras armas pociones monturas o sea puedes sencillar los caballos los buey todo todo esto aquí todo eso tiene un símbolo por algo que se lo pones arriba y bueno que otra cosa es muy importante esto vas a decir que es todo esto cuando elijo que pongo el mouse encima bueno todo esto te explica tasa de uso te cobra un 49 por ciento ok tasa de uso asociado tasa de uso asociado son si hay gremios y asociados si eres así tu gremio es asociado tu alianza es asociada a ese a esa tienda entonces tienes un descuento que a una renta normal va a pagar un 49 por ciento el que es asociado o aliado del dueño de la tienda es un 30 por ciento durabilidad 999 comida muy importante también eso ver las comidas siempre tienen que ir a una tienda que tenga comida para una mejor devolución mejor trabajo y más suerte a la hora de craftear ok esto se llama crafting creaciones de armas armaduras crafting o crafteo como tú quieras decirle bueno así siempre yo elijo la última porque no soy asociado de nadie a mí nadie me quiere ya no tengo la pampara prendida pues bueno bueno qué pasa que yo elijo la última porque porque si te fijas ésta tiene un 33 por ciento para el usuario que somos nosotros los comunes que no tenemos nada que ver ni conocemos de quién esa tienda ok y para los asociados un 30 por ciento tiene comida 45 o sea que si le queda comida no sé eso es muy importante muy importante saber eso y mirar eso estar pendiente ok bueno una vez ya ubicamos a dónde vamos vamos a la letra n y como yo me sé el camino me voy subimos hasta allá pueden ir caminando y dándole a la n para saber dónde están lo dejan pisando en su punto azul pero como ya yo sé dónde queda pues voy directamente hasta allá ok otra cosa muy importante es este es el creador de túnica y no tiene que venir en un buey muy importante bien en la montura que tú tengas en la cantidad que vas a hacer cosas muy importantes es esto de acá que es el foco ok el foco es como eso te dan 10.000 de foco cada día tres cada tres días yo lo uso para craftear para craftear muchas cosas y devolución esto te da devolución de material te da un 40 por ciento de devolución o sea que de todo esto me va a dar un 40 por ciento para atrás de todo y me da opción hacer unas cuantas extras esas extras son ganancias así de sencillo son ganancias unas extras que vienen siendo ganancias bueno entonces vamos a ver aquí este punto algo muy importante es la comida te desmonta deja tu montura un ladito te desmonta tienes que tener todo red y revisa que tengas todos o que tu libro tan lleno lo voy a aplicar ahora ok revisa que tengas todo y tienes todo lo que necesita lo pones acotejado si tú quieres todo necesario extra esto ya estaban creado ok esto de aquí son los artefactos lo voy a aplicar estos son los artefactos que falta que pasa que estas son la pluma de la túnica de durida que necesito artefacto entonces esto lo puedo usar y le voy a sacar ganancia también traje lo que son planos para sacarle ganancia pero eso lo voy a aprender para terminar de subir al 100 a la túnica de erudito que se está de aquí ven ok bueno vamos ya te comes la comida mira lo que dice dos minutos recuerda tienes dos minutos para esto dos minutos siempre te pones el clic aquí dos minutos te comes hablas con él vas aquí mostrar lo que puedo hacer ruida voy aquí ahora soy aquí 2.3 crear foco tengo 24 de foco voy a gastar 10 de foco para crear vamos allá buenísimo me da para otra en como medio de evolución tengo de evolución ok no tengo para esto esta si tengo crear la creo estoy usando todo ya una vez usando todo mi foco para acabar con todo rápido y me llena los libros automáticamente ok ya no tengo para crear más nada porque son 16 16 está la plana si puedo pero a dejarlo ahí ok bien así es como se crean miren aquí ahora vamos a ver algo esta cuesta 1.2 y la druida aquí tengo divide 800 ok este es el precio 4 y pico 4 y pico tengo por aquí también estos son la que se que tengo la plana 50 a 50 pero éstas yo la aprendo en esta yo la aprendo sí o uso runas para hacerlo y está yo la aprendo qué pasa que le doy aquí si le das aquí abajo es para aprender estudiar y shift y clic clic izquierdo ahí esas son las cosas que quiero aprender le doy a estudiar gasto focos en eso para que me dé más puntos de aprendizaje aquí y iba a subir la de druida pero se me pasó en ese momento y por eso no la subí pero iba a crear de durida de túnica de erudito perdón para que no se confundan pero esto me ayuda ven cómo va subiendo los puntos aquí siguen subiendo voy a aprender punto de aprendizaje es cuando tienen premium que dan diario punto de aprendizaje lo usas lo usos aquí importante que lo use aquí ok bueno y nada chicos este es el vídeo y quería enseñarle esto muy importante aquí si pueden ver tengo aquí hay un millón punto 25 aquí hay y tu gata menos recuperas más de lo que gasta claro ahora punto importante libros libros ven los libros que se compraron tienen que tener bien pendiente que los libros son del mismo nivel de lo que vas a crear si es 16 16 si lo dije anteriormente pero vuelvo y lo repito por si acaso tiene que comprar el libro de la mismo nivel que vas a comprar la tela si es tier 5 los libros tienen que ser tier 5 y se llenan los libros ya y saqué medio millón eso es otra ganancia aparte que vas a ganar totalmente vas a ganar totalmente aquí tengo un millón punto 78 eso es ganancias bueno espero que les haya gustado el vídeo si tienen alguna duda déjenlo en los comentarios no olvides suscribirte darle like y compartir y la pampara está de vuelta rindillo